Las imágenes que nos llegan desde Santiago de Cuba, donde colapsó el antiguo instituto preuniversitario vocacional Antonio Maceo. Ahí verán las imágenes. Una persona fue rescatada y transportada al hospital, pero otra quedó atrapada bajo los escombros. Las autoridades cubanas confirmaron que esta persona fue rescatada después con vida. Según medios independientes de la isla, estas personas se encontraban robando barras de acero.